¿Qué es el concurso de la calle? El concurso se llama 15 por 15, 15 horas para inventarlo y entregarlo y 15 los minutos de máxima duración. Unos dan las órdenes y los actores las hacen reales. Tendrás que creer lo que ponen las etiquetas. Esta era la frase base de cada guión. El concurso es una gran oportunidad para los jóvenes que se dedican al difícil mundo del cine. De que se conozcan sus trabajos y poder llegar a otros continentes. Se lo tomen en serio o no. Por lo menos lo pasan en grande. En cualquier lugar de San Sebastián o sus alrededores puede ser elegido como escenario de un cortometraje de estos. Ahora, por ejemplo, estamos en la Plaza de la Consti en San Sebastián. A cada grupo se le ha acudicado una palabra clave y alrededor de ella tiene que inventar una historia. Por ejemplo, este grupo con la palabra dinero han inventado una historia de amor. ¿Y dónde empieza? Pues en un billete de 20 euros con un teléfono escrito. No es fácil encontrar escenarios. No todos los padres te dejan la casa libre. A este grupo les ha cedido la encastola Donostiarra Illasqui el piso para grabar interiores. Esos son amigos de verdad. Y esto es un trampolín para hacer cosas un poco más grandes. A las once y media de la noche se cerraba el plazo de entrega. En Australia decidirán los premios entre los trabajos realizados en 26 ciudades. La vida, el amor y la muerte son los ejes de nuestra existencia. Y al hacer cine, lo que queda en el fondo de estos cortos. Lo ponga o no en la etiqueta.